Queríamos presentaros el libro de análisis microbiológico de alimentos, cuyos autores somos Natalia Prado, Nuria López Molina y David Tomás. En el presente libro hemos incluido las normas de referencia ISO aplicables al control de calidad y seguridad microbiológica de alimentos. Las normas que hemos incluido son todas las que están, pero no están todas las que son. Nos hemos centrado en aquellas que son de mayor aplicación para los laboratorios de control microbiológico, excluyendo algunas que por su tecnología requerían de una aplicación posterior. En el libro hemos intentado simplificar y hacer las normas accesibles a todo el público interesado en las mismas. El libro pretende abarcar varios objetivos y llegar a un público diverso. Por un lado, incluye conceptos que permiten aproximarse por primera vez a la microbiología de los alimentos. Además, profundiza en dichos métodos para que se puedan aplicar tanto en el ámbito académico como en el profesional. El objetivo fundamental del libro es facilitar la implementación de los métodos de análisis microbiológico de alimentos normalizados en los laboratorios. En el libro, aparte de la síntesis de las normas ISO de ensayo, hemos incluido unos diagramas con el flujo del método. En ellos se incluyen los medios de cultivo a usar, las temperaturas y los tiempos de incubación. Creemos que será de bastante utilidad para todos los lectores del libro, ya que lo hemos diseñado en función de lo que a nosotros nos hubiera gustado tener. Por último, quisiera agradecer a Enor que haya confiado en nosotros para materializar este libro. Así como en la Sociedad Española de Microbiología, posee el nexo de unión de los tres. Gracias.